Descubre las cuatro mejores carteras SysPack que debes tener en tu armario. Compré la cartera Puma Face Wallet y estoy muy satisfecho con mi compra. Tiene el tamaño perfecto para llevar lo necesario sin ser demasiado grande ni voluminosa. Además, cuenta con múltiples compartimentos para tarjetas, billetes y monedas, lo que la hace muy práctica. El diseño minimalista y elegante también es un punto a su favor. La calidad de los materiales es excelente y se siente resistente. En resumen, recomiendo esta cartera a cualquier persona que esté buscando una cartera funcional y de buena calidad. El Eastpack Cruising el monedero es perfecto para mantener todo mi dinero organizado. Me encanta su tamaño compacto de 13 centímetros y su color azul Cloud Navy, lo que lo hace fácil de encontrar en mi bolso. Tiene un compartimento principal con espacio suficiente para guardar mis billetes y monedas, y un pequeño bolsillo en el exterior para mis tarjetas. El cierre de cremallera es fuerte y confiable. Como un hombre que siempre está en movimiento, este monedero es ideal para mí, y lo recomendaría a cualquiera que busque un monedero práctico y elegante. He comprado la cartera Eastpack Ortiz, y estoy impresionado con la calidad del producto. Es compacta, pero suficientemente grande para guardar todo lo que necesito. El diseño en negro es elegante, y se adapta a cualquier estilo de vestimenta. También tiene muchos compartimentos para tarjetas y billetes, permitiéndome organizarme y encontrar lo que necesito rápidamente. La cartera se cierra con una cremallera, lo que me da una mayor sensación de seguridad. Es perfecta para viajar y llevar todo lo que necesito de forma segura y organizada. Definitivamente recomiendo esta cartera a otros hombres. He estado usando la cartera Eastpack Crew durante unos meses y estoy muy contento con ella. Es del tamaño perfecto para llevar en el bolsillo trasero de mis pantalones, y tiene espacio suficiente para mis tarjetas y efectivo. El diseño es elegante y duradero, lo que me hace sentir que realmente estoy obteniendo la calidad por la que pagué. La cartera también tiene un pequeño bolsillo con cremallera para monedas. En general, recomendaría esta cartera para cualquier hombre que busque una opción asequible y práctica para su dinero y tarjetas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.